Bienvenidos, hoy quiero revisar para ustedes la historia de un grupo inglés que comenzó triunfando en las radio emisoras de Australia. Vamos a revisar la historia de una familia y la historia de muchos grandes éxitos en la música disco. Desde muy temprano en los años 50, los hermanos Gibb comenzaron a hacer actuaciones en un teatro en Londres. Su padre era baterista de una banda y por asuntos de trabajo se tuvo que trasladar a Australia. Los chicos ya habían hecho alguna experiencia tocando en pequeños intermedios en el Teatro de Londres, así que cuando llegaron a Australia continuaron haciendo lo que más les gustaba, que era hacer música. Alguien les presentó a un productor de radio que les llevó a firmar su primer contrato con una disquera. Inspirado en el apellido de la familia Gibb, este hombre de radio dijo aquí hay muchos Gibb, deberían de llamarse los VGs. Antes de trasladarse a Australia, el padre de los Gibb decidió enviar una serie de demos a un productor de discos llamado Brian Einstein que estaba manejando a un grupo que también nacía que se llamaban The Beatles. Mandó estas cintas con la ilusión de que pudiera escucharlas y alguna vez darles una oportunidad. Estas cintas fueron las que abrieron la puerta para que los hermanos Gibb comenzaran a trabajar con el sello disquero Robert Steedwood Organization, el mismo sello que más tarde manejaría a Eric Clapton y otras grandes estrellas. Steedwood comenzó a ver el talento que tenía Barry Gibb para escribir canciones y pensó explotarlo inicialmente como arreglista y compositor. Sin embargo, la armonía vocal de los hermanos llamó mucho más la atención y lanzaron un disco que salió al mercado con un sello totalmente blanco. No se indicaba quién eran los intérpretes del disco a punto que alguna gente en la radio llegaron a creer que era una nueva producción de Los Cuatro de Liverpool. Steedwood estaba moviendo sus fichas promocionalmente para jugar con la oportunidad y poder colocar en el mercado al grupo de hermanos Gibb. Con la oportunidad de la invasión británica al mercado de los Estados Unidos, Robert Steedwood Organization, porque era una compañía, aprovecharon la oportunidad para promocionar grandemente el sonido de los Bee Gees. Inicialmente hacían más rock. Habían producido un disco que se llamó Odessa, que para muchos de los grandes críticos de la música, fue uno de los mejores discos de la música de los años 60. El mercado musical estaba siendo sacudido por grandes bandas británicas y el sonido suave de los Bee Gees como que no encajaba muy bien. Sin embargo, ellos estaban trabajando arduamente en una serie de canciones que más tarde incorporarían en el soundtrack de una película que cambiaría definitivamente la música y el estilo de bailar y de vestirse en los años 70. La producción de los Bee Gees para los años 70 está llena de grandes canciones para recordar. Words, palabras, Massachusetts, El mensaje, Primero de mayo. En fin, una serie de canciones que marcaron definitivamente la época de los años 60. Sin embargo, los 70 darían un gran cambio radical para que la música de ellos cambiara. De esa forma, cuando se estrenó la película Saturday Night Fever, ellos ya habían estado trabajando en canciones que incluyeron en esa película. De hecho, pusieron seis canciones en la película y lograron conquistar el mercado mundial del cambiante mundo de la disco y, por supuesto, el mercado de la venta de discos. Los Bee Gees habían despertado la fiebre del sábado por la noche. Como suelo decir frecuentemente, esto apenas ha sido una revisión muy rápida a la participación de los Bee Gees en el mundo de la música. Nos vemos muy pronto cuando nos pase la fiebre del sábado por la noche y estemos totalmente conscientes de que el rock es inmortal. ¡Gracias! ¡Gracias!